Saludos a todos y hoy vamos a continuar con el contenido de matemática discreta. Entonces el día de hoy vamos a estar trabajando en primera instancia evaluando algunos valores de verdad para proposiciones más complicadas que las que ya habíamos hecho. De momento hemos hecho tablas de verdad para calcular los valores de verdad de este tipo de proposiciones. Como P o Q, P y Q, no P y bueno esa básicamente. Entonces estas pues son proposiciones sencillas y vamos a trabajar primero en evaluar o hacer tablas de verdad para proposiciones un poco más complicadas. Entonces, bueno, vamos a considerar por ejemplo esta proposición. Consideré la proposición no P o Q. ya es un poquito más complicado puesto que tiene una negación y una disyunción. Básicamente tiene dos de los conectores o conectivas lógicas que vimos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar una tabla de verdad para esta proposición? Pues bueno, siempre vamos a empezar con colocar nuestras proposiciones más sencillas que serían P y Q, que tiene un nombre especial. A estas P y Q, a los cuales simplemente les pongo nombres, se le conoce como proposiciones primitivas. Se llaman así básicamente porque no las puedo descomponer en algo más sencillo. esta P, mientras no tenga nada de información de qué representa, no puedo descomponerla en algo más sencillo, por lo tanto, es una proposición primitiva. Entonces, bueno, colocamos primero nuestras proposiciones primitivas, P y Q, y vamos a colocar nuestros valores de verdad, tanto para P y para Q, igual como lo hicimos en la última sesión. Entonces, como hay dos proposiciones, necesitamos dos a las dos filas, o sea cuatro. Entonces, la mitad de esas van a ser verdaderas, la otra mitad falsas. Voy a hacerlo un poco más despaciado. Y pues, si hemos colocado P de esta forma, entonces, ahora Q tendría que ser así. Y ya tenemos primero nuestras proposiciones primitivas. A partir de ahora, hay que empezar cómo a construir esta proposición por partes. Entonces, tenemos que empezar a seccionarla. Primero, nosotros podemos observar que aquí hay una disyunción. Esta disyunción está separando, o está conectando, mejor dicho, dos proposiciones. La primera es esta Q, y la segunda es toda esta proposición de aquí. Ahora, esta Q ya está completamente simplificada, no hay nada más que decir de ella, esta parte derecha. Sin embargo, la parte izquierda tiene una negación, o sea que esta proposición de aquí aún no es primitiva, y el término adecuado es que esta proposición de aquí es aún compuesta. Entonces, y estas, pues, como son las Q es primitiva. Entonces, esta proposición compuesta hay que analizarla un poco más a fondo, y ver que consiste en una negación de P, y P ya la tenemos definida aquí en nuestra tabla. Entonces, ahora nos falta agregar aquí una siguiente columna en la que vamos a colocar no P. Entonces, recordando esto es sencillo, no P es simplemente los valores de verdad contrarios a los de P, entonces aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y eso sería todo aquí. Ahora, ya que hemos definido no P, podemos hacer la disyunción de no P y también la de, con Q. Entonces, ahora sí, colocamos no P o Q. O sea que básicamente para que esté, para poder colocar una proposición en la tabla, tengo que ir definiendo sus partes previamente. Entonces, la parte derecha Q ya estaba definida, la parte izquierda no P la definí aquí, entonces ahora sí podemos. Entonces, ahora me centro únicamente en estas dos columnas de aquí. ¿Por qué en estas dos? Porque son las que voy a hacer la disyunción. Entonces, bueno, y vamos a hacer una disyunción de estas dos proposiciones. Hay que recordar que la disyunción únicamente es falsa cuando las dos proposiciones o las dos partes son falsas. Entonces, de todas estas cuatro filas, en la única en la que están las dos falsas es en esta. Por lo tanto, solamente aquí va a ser falsa. En el resto, pues, hay por lo menos una verdadera, por lo tanto, va a ser verdadera esta disyunción. Y ahí lo tenemos. Este sería la tabla de verdad para esta proposición un poco más complicada. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aún más complicado. y va a ser el siguiente. Bien, nuestra proposición que vamos a considerar ahora es la proposición que se conoce como o exclusivo. Y este o exclusivo no es nada más que el o que se suele conocer en algunos casos. Más específicamente en el caso en el que únicamente tenemos dos opciones y no hay ninguna posibilidad de que sucedan ambas. Puesto que recordemos que nuestro, nuestra disyunción, que también la podemos entender por una o, pues, admitía que por lo menos una de las dos proposiciones fuese verdadera. Puede ser que la primera o la segunda o ambas. Sin embargo, la proposición o exclusivo es solamente o solamente se va a cumplir cuando exactamente una de las dos se cumpla. Es decir, si se cumple la primera va, la primera proposición es verdadera. Si la segunda proposición es la que se cumple, es verdadera. Pero si ambas son verdaderas, entonces este o exclusivo resulta ser falso. Entonces, este tiene un nombre particular. Normalmente en ciencias de la computación recibe el nombre de xor. Y, pues, en forma simbólica, en forma proposicional, estaríamos diciendo que este o exclusivo viene dado por lo siguiente. Sería p o q. Así, entre paréntesis. Y, pues, aquí, no p y q. Entonces, bueno, aquí, esta se suele simplificar a veces, aunque no lo vamos a utilizar, pero se suele escribir así. Pero, bueno, esta anotación no la vamos a estar utilizando, básicamente. Pero, si quisiéramos una anotación, la más común es esta de aquí, para lo exclusivo. Aquí, sin embargo, sí tenemos una proposición considerablemente más complicada que la anterior, y de igual manera vamos a dividirla en secciones. Primero, en lo que siempre nos tenemos que fijar son en las conjunciones o disyunciones. En este caso está aquí. Esta es una conjunción que está uniendo esta proposición y esta otra. Entonces, bueno, para poder establecer nuestra tabla de verdad, tenemos que poder definir estas dos partes antes de poder escribirla por completo. Entonces, su tabla de verdad sería la siguiente, y la construiremos así. De nuevo, tenemos dos proposiciones primitivas. En este caso, pues, serían P y Q. Esto significa que vamos a usar cuatro filas, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, tenemos P, tenemos Q. Y vamos a ver cuántas columnas nos salen después. Pero empecemos por acá. Y esta parte, pues, es siempre la misma. Esta no va variando, a menos que haya más proposiciones. ¿Verdad, falso, verdadero, falso? Ok, ahora hay que empezar a definir cada una de estas partes para poder establecer esta disyunción de, esta conjunción de aquí. Entonces, empecemos por la izquierda. En la izquierda yo tengo P o Q. Y, pues, en mi tabla ya tengo definida P y tengo definida Q. Así que perfectamente puedo colocar P o Q. Y, pues, esta va a ser falsa únicamente en la cuarta fila, donde las dos son falsas. Y en las otras tres va a ser verdadera. Entonces, ya tengo mi lado izquierdo de esta conjunción de aquí. Ahora, el lado derecho es la negación de esta disyunción. Es la negación de P y Q. Entonces, hay que hacerlo por parte siguiendo la jerarquía de paréntesis. Primero voy a colocar, voy a definirlo de paréntesis y luego voy a ponerle la negación. Entonces, para definir esto que está entre paréntesis, es la conjunción entre P y Q. Pues, yo ya definí P y ya definí Q. Así que puedo definir la conjunción de P y Q en mi tabla. Esta, al contrario de la disyunción, va a ser verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas. Y en los otros casos, donde por lo menos hay una falsa, pues, va a ser falso todo. Bueno, ya definimos esta disyunción. Ahora hay que ponerle, perdón, esta conjunción. Ahora hay que ponerle la negación. Entonces, este sencillo es la negación de esto. Y pues, esto está aquí. Entonces, solo tengo que cambiarle el valor de verdad a todos, en todas las filas. Y verdadero pasa a ser falso y en todas estas tres, los falsos pasan a ser verdaderos. Y pues, ya solo nos queda un paso porque ya tengo definidas mis dos lados de esta conjunción de aquí. Entonces, sería P o Q y no P y Q. Entonces, aquí, esta no nos interesa. Las filas que nos interesa, perdón, las columnas que nos interesan son las de P o Q. Que es esta. Y la columna de no P y Q. O sea, esta de aquí. Entonces, esta conjunción que vamos a hacer es con estas dos filas. Perdón, estas dos columnas. Entonces, como es una conjunción, únicamente va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas y eso ocurre en la fila 2 y en la fila 3. Aquí están las dos verdaderas y dos verdaderas. Ahora, en la fila 1 y 4 va a ser falsa porque aparece falso por lo menos una vez. En la primera fila aparece falso aquí entre estas dos columnas y en la cuarta fila aparece falso aquí siempre entre estas dos columnas de aquí. Aquí están marcadas. Entonces, esto sería. Entonces, ahora analicemos este o exclusivo cuando es verdadero. pues es verdadero. Vamos a regresarnos aquí a nuestras primeras dos columnas y si se fijan cuando las dos son verdaderas que es la primera fila resulta ser falso. En la segunda y tercera fila donde exactamente una de las dos es verdadera y la otra es falsa son verdaderas. Y pues obviamente la última que son las dos falsas pues va a ser falsa. Este o exclusivo pues se puede ilustrar muy sencillamente con la siguiente frase. Uno puede o aprobar o no aprobar una clase pero no puede ambas. Entonces, ese o es exclusivo porque no pueden ocurrir las dos. Y bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más o menos sencillo donde utilicemos más de dos dos proposiciones solo para ilustrar. Entonces, vamos a considerar una proposición así. P o Q y no R. Entonces, aquí lo primero que nosotros observamos es que tenemos tres proposiciones primitivas. que serían P, Q y R. ¿Esto qué significa? Pues, que nuestra cantidad de filas va a ser dos a la tres, o sea, ocho filas. Ok. Entonces, vamos a construir nuestra tabla. y que es lo primero que colocamos todas, absolutamente todas las proposiciones primitivas. Es lo primero que colocamos siempre. Y bueno, aquí tenemos que hacer ocho filas. Entonces, las primeras cuatro de P van a ser verdaderas y las segundas cuatro van a ser falsas. Ahora, Q vamos intercalando verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. y con R intercalamos de una en una. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y verdadero, falso. Ok. Esas fueron nuestras proposiciones primitivas. Ahora, tenemos que empezar a construir nuestra proposición compuesta, que es toda esta. Entonces, lo primero que identificamos es que hay dos partes separadas, o mejor dicho, unidas por esta conjunción. La primera parte es esta y la segunda es esta. Entonces, ambas partes hay que unirlas. La parte izquierda es simplemente P o Q y pues tanto P como Q tenemos, ya las tenemos definidas acá, así que solo colocamos P o Q. bien, esta es simple y sencillamente una disyunción entre dos proposiciones, entonces, ¿dónde es falsa? Cuando las dos son falsas, y eso ocurre únicamente en estas dos filas al final. En todas las demás, entre P y Q hay una verdadera, por lo menos, entonces va a ser verdadera. ahora el lado izquierdo ya está, el lado derecho es no R o la negación de R, entonces R ya está, así que me falta escribir la negación de R y lo único que tengo que hacer es voltear todos los valores de verdad de R, sería falso, verdadero, falso, verdadero y así. y por último pues nos queda la proposición completa puesto que ya tengo sus partes definidas. ¿Ven que aquí yo no pongo normalmente paréntesis? Cuando hay una disyunción o una conjunción y a la par una negación y eso es que eso básicamente ocurre porque es como que yo les diga bueno hagan esto uno más dos luego más y por decirlo así negativo tres técnicamente nosotros si colocamos el par el 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 paréntesis pero del todo necesario de hecho es más como si yo lo escribiera algo así menos tres por uno entonces este menos ensino como ponerlo entre paréntesis igual si yo escribiese uno por menos tres uno suele escribirle el paréntesis por y una cuestión estética más que todo pero se sobreentiende que uno por menos tres está completamente definido puesto que primero iría la multiplicación y luego y luego lo del signo entonces pero bueno el caso es que estas este es como un signo y siempre va pegado al de la derecha esta negación siempre va pegado a la proposición de la derecha por eso tanto aquí como en las anteriores no se lo he colocado entonces aquí lo que tenemos es solamente una conjunción y pues la conjunción es verdadera cuando la dos son verdaderas entonces ¿cuáles son las columnas en las que me tengo que fijar? POQ y NOER entonces POQ es verdadera en esta en la segunda en la cuarta y en la sexta al parecer de ahí en todas las demás hay por lo menos una falsa así que todas esas filas van a ser falsas y listo ahí estaría nuestra nuestra tabla de verdad para proposiciones más complicadas que no en la segunda de la segunda la segunda la segunda la segunda